No había peregrinos en Belén en la noche de la Navidad de 2023, pero el camino neocatecomenal es una increíble excepción. Más de 200 hermanos pertenecientes a comunidades ubicadas en 25 naciones, desafiando el miedo y contra todo pronóstico, llegaron a la ciudad de David y pre-clebraron la Eucaristía en la Gruta de la Leche. Junto con los frailes de la custodia, estos peregrinos son los únicos que en la mañana del 25 de diciembre, frente a la Basílica de la Natividad, saludaron al Patriarca de Jerusalén, el Cardenal Pierre Batista Pizzabala y el Cardenal Conrad Krayeski, limosnero del Papa Francisco. Más de un mes después, el camino neocatecomenal sigue trayendo peregrinos de regreso a Tierra Santa. Estos son más de 200 misioneros. Procedentes de Estados Unidos llegaron a Belén en la mañana del 4 de febrero, después de una semana en Galilea. Su llegada es un signo de fe y un motivo de esperanza para todos. Viendo la situación que vivimos desde el 7 de octubre y la difusión de los medios de comunicación y como transmiten toda la realidad de la guerra, vemos una luz que nos llega precisamente en estos días desde el camino neocatecomenal. 200 personas vienen aquí para dar luz y esperanza a esta tierra. Los comparo con la fe de Abraham, una persona que deja su tierra y se va, desafiando todo, desafiando la situación, sin saber hacia dónde va, y ellos también. A pesar de todas las noticias difíciles, estas personas confiaron en la Palabra de Dios y se entregaron a ella, regresar a la Casa Madre, a Tierra Santa. Soy Jonathan y esta es mi esposa Nazarena. Venimos de Hawái y somos catequistas itinerantes. Estamos casados, estamos esperando nuestro séptimo hijo. Estamos aquí en esta peregrinación a Tierra Santa porque aquí las escrituras se hacen vida. En mi primera vez aquí experimenté que fue Cristo quien me invitó. Estábamos en este lugar donde estamos ahora, en la natividad. Experimenté que Cristo nació en mi vida. Nos sentimos humanamente realizados. Teníamos dinero, una casa, prestigio y sin embargo yo no tenía a Cristo vivo en mí. No sentía que Él estuviera vivo en mí y yo era infeliz. Buscaba la felicidad en tener más dinero, más éxito, más prestigio y en otras cosas. Pero alguien me invitó a esta peregrinación y el Señor me tocó, haciéndome descubrir que la felicidad no viene de estas cosas, como el mundo te dice, sino de la experiencia de que Jesucristo está realmente vivo y resucitado en mi vida. Vivimos en una isla y es muy fácil pensar que estamos en el lugar más bonito del mundo, pero este es el lugar donde Cristo estuvo. Es el lugar geográfico donde empezó todo. Aquí es donde está arraigada mi fe, la fe, en un Dios vivo y real. He tocado los lugares donde Él estuvo y nadie me lo puede quitar. Mi nombre es Stefano Gennarini. Estoy casado con Lisabeth. Tenemos ocho hijos. Nos ofrecimos para el itinerario. Estamos ahora en misión en Nueva Jersey. Cuando vienes a Tierra Santa es como si Jesucristo estuviera delante de ti. Estés donde estés. Estés donde estés encontrarás la presencia de Jesucristo en Tierra Santa. Las piedras mismas hablan. Y yo vine con un poco de miedo. Sinceramente vine con un poco de miedo. Hay guerra no sé a cuántos kilómetros de nosotros. Pero es importante para mí como madre, como esposa, como hija de la iglesia. Venir a estos lugares santos para recordar la humildad de este lugar. Como nos mostró Carmen Hernández, que vino aquí como pionera, estos lugares santos me recuerdan que Jesús se manifiesta en la pequeña Virgen de la Humildad, en un niño que llora. Para mí es una gracia. No merezco estar aquí. No merezco tener todas estas gracias. Estoy tan feliz. No hay palabras para expresar que esta gracia supera el miedo de venir. Muchas gracias. Estoy contentísima. No hay palabras para esta gracia de togliere la paura de venir. .